¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Abriendo Libros. El día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionado porque les vengo a hablar de libros de autores latinoamericanos. Me parece como muy importante que leamos autores de nuestros países, de nuestra cultura, porque, pues, para vernos reflejados en estos libros. Aprender un poquito de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Obviamente, si lees un libro de un señor japonés, pues, no te vas a sentir tan identificado porque la cultura es completamente diferente. Pero si lees un libro de un autor mexicano, porque somos mexicanos, bueno, no sé, a lo mejor es chileno, argentino y tal, el punto es que leamos libros que están en nuestras zonas geográficas, culturales y así. Digo puras pendejadas, ¿verdad? El primero de ellos es Conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro. Este libro habla de un güey, es un libro súper cortito, tiene como 70 páginas. Es de un güey que va a dar una conferencia tal cual, pero se olvida de sus papeles, donde está lo que tiene que decir. Entonces el güey se le olvida todo y empieza a hablar y hablar y hablar, primero del tema del que iba a hablar, pero después como que el discurso se va ahí moviendo por los lados y termina hablando de su vida privada, su vida personal. No hay mucho que contar del libro porque, bueno, son 70 páginas, es nada, nada. Además es súper pequeño, no son 70 páginas normales, sino son 70 páginas tamaño bebé. Pero me encantó, me encantó cómo maneja Juan Villoro el tema de, a veces cuando no tienes qué decir, o cuando se te olvida lo que tienes que decir, hablas de más y compartes cosas que quizá no deberás de compartir porque son cosas privadas. Eso me gustó mucho. También me gustó mucho que se tocaron algunos temas ahí de romance. Hay una parte donde se parafrasea a Julio Cortázar y me encantó esa partecita. De hecho se las voy a leer, bueno, no se las voy a leer porque no tengo el libro, pero me lo sé, creo que de memoria. Dice así. La verdad es que no lo sé de memoria, así que lo voy a leer aquí del celular. Dice así. Sucedió como en un pasaje de Cortázar. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. A Beatriz no se le elige, a Julieta no se le elige. Dice Cortázar. No elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Al ver a la obra sentí eso. No elegí. Amé. Llovió encima de mí. Uff. Es la cosa más bella del mundo. Ese parrafito de verdad que es maravilloso y hace que el libro sea maravilloso también. Entonces, con Ferencia de la Llega es un libro súper cortito, súper recomendado. Se están buscando una lectura ligerita que se quieren leer en el camino a la escuela, en el camino al trabajo. Perfecto, me tres de esos. También siento que es una muy buena forma de introducirte a los autores latinoamericanos. Si eres de las personas que suele leer novelas que están traducidas y te quieres acercar a estos autores latinos, esta es una muy buena forma de empezar. Porque el libro es relajado, es cortito, toca temas bastante entretenidos y bastante conmovedores. Así que sí, muy recomendado. Ahora les vengo a hablar de Formas de Evasión por Felipe Restrepo. Felipe Restrepo es un autor... Bueno, no les dije... Juan Villoro es mexicano, por cierto. Felipe Restrepo es un escritor colombiano. Que, por cierto, es director de la revista El Gato Pardo. No sé si la conozcas, Alexis. Sí, claro. Es tipiquísima. Es famosa, sí. Cómo no. Esta novela me pareció súper, súper interesante. Porque la verdad era algo que no me llamaba la atención a simple vista. Y leí como la contraportada y dije, no sé. Pero una vez que leí el libro, de verdad que me encantó. Formas de Evasión habla sobre un personaje que se llama Víctor Umaña, si no me equivoco. Y es un personaje como muy triste, atormentado. Como que es un personaje muy, muy extraño. Y como que odia a la vida y a las personas. Y no sé. Es un personaje, les digo, muy extraño. Pero que hizo que, no sé, sentía como compasión y empatía con él. Era como que lo quería abrazar a Víctor. Venga, Víctor. Y así. Pero no, lo hice. Porque es ficción, ¿no? Sí, claro. Y bueno, la novela es narrada por un personaje que creo no tiene nombre. No recuerdo muy bien. Y está obsesionado con Víctor Umaña. Entonces, siempre entrevista como a personas que tuvieron contacto con Víctor. Para saber más de su vida. Y después lo empieza a seguir y tal. Es como algo muy, muy extraño. La historia tal cual. La trama no me fascinó. No es algo como que wow. Pero los personajes y cómo reaccionan los personajes a las diferentes situaciones. Es lo que de verdad me atrapó esta novela. Nunca había leído a Felipe. Pero la verdad es que me dejó un muy buen sabor de boca. Siento que construye personajes de verdad muy bien. Hace que se sientan reales. Entonces, por lo pronto sé que cualquier libro de Felipe que se me atardiese por la vida. Lo voy a leer. Ahora les vengo a hablar de Ya nadie baila de Elvira Sastre. Elvira Sastre es española. Ya nadie baila son poemas. Y siento que la voz de Elvira Sastre es una voz muy fresca. Y siento que es muy fácil que las personas se sientan identificados con ella. Porque es como completamente diferente a la poesía que he leído antes. Es como poesía muy cercana a las personas, a los jóvenes. Siento que no tiene como estas palabras que tratan de ser pretenciosas. Es un lenguaje como muy casual. Y creo que es una de las mejores formas de que las personas se acerquen a la poesía. Yo de verdad sentí como todo lo que escribía Elvira me llegaba a mi corazoncito. Me hacía sentir muchísimo sus palabras. Entonces creo que por eso me gustó tanto y ahora lo estoy recomendando. Y ahora en esta última recomendación de este video. Si les gustó pues me dicen y les hago más recomendaciones de autores. Y libros latinoamericanos y españoles. ¿Por qué no? En este último libro les vengo a hablar de Querido Diego, te abraza Kiela de Elenia Poniatowska, bebesita hermosa. Está bien bonita y pequeña. La amo. Que no se nos muera por favor. Casi. Elenia Poniatowska, es que ella no es mexicana. Ella nació en otro lugar. En Ponía. En Polonia. Elenia, ella es polaca. Hija del príncipe. Jen y Poniatowska. ¿Es hija de un príncipe? Sí. Elena, yeah. Es hija de un príncipe. Más respeto. Bueno, si no me equivoco, Elena Poniatowska nació en Francia. Pero ella ha estado en México toda su vida. Es una periodista, activista y una persona muy chida. Querido Diego, te abraza Kiela. Es una colección de cartas ficticias escritas por Elena Poniatowska basada en este romance que hubo entre Diego Rivera, el muralista mexicano, y Kiela. Que la verdad es que no sé cómo se pide a Kiela. Se los debo. ¿Kiela Ganagol? ¡Esa es Kiela! ¡Esa es Kiela! ¡Esa es Kiela! Entonces, Kiela bebé le escribía muchas cartitas a Diego Rivera, pero Diego Rivera, ya saben que es un cabrón hijo de su rechingada madre. Y pues, le rompió el corazón a mi bebé Kiela. Entonces, son cartas como muy desgarradoras, ella confesándole su amor sin recibir nada a cambio. Pero como les dije, esas cartas son ficticias, realmente no son, no fueron escritas de Kiela hacia Diego Rivera. O sea, hay una, ¿no? No sé cuántas hay, pero ella leyó cosas que Kiela escribió para basarse en esta, para basarse y crear esta novela, novela que epistolar, ¿se le dice? Creo que sí. Me gustó, me gustó poder ver este otro, otro romance de Diego, porque creo que todos conocemos el romance entre Diego Rivera y Frida Kahlo. De hecho, sale nuestro billete de 500 pesos, no tengo ninguno, pero Dieguito Rivera está de un lado, y Frida Kahlo del otro. Entonces, es como, son personajes que tienen de verdad mucha relevancia en la historia de México, en la historia artística de México. Entonces, estuvo con Diego durante 10 años y la relación termina porque pues ella no puede acompañar a Diego a México. Entonces, por esto estas cartas son simulando esta separación. Bueno, no simulando la separación, pero simulando lo que pasó después de esta separación. No sé, ¿sabes? Creo que este no sería el primer libro que me aventaría de Elena Poniatowska para conocer lo que ella escribe. Porque, por el hecho de que son cartas, pero son cartas falsas, siento que le quitan la esencia de Elena. Entonces, yo me iría por otro libro. Pero igual, siento que de verdad transmite mucho de lo que probablemente sintió este personaje llamado Kiela en la vida real. Pero, de nuevo, son cartas falsas. Poder transmitir un sentimiento que no es tuyo, o sea, tomar ese sentimiento y transmitirlo a las personas que están leyendo este libro, siento que es de admirar. Entonces, Elena, perfecto. Diego, querido Diego, te abraza Kiela también. Muy, muy recomendado. Les quiero mencionar que he trabajado en algo durante varios meses ya. Y al fin va a estar a la vista del público. Y ustedes son los primeros que se van a dar cuenta de esto. Voy a abrir una tienda en línea donde voy a vender cositas como literarias, pósters, tazas y demás. Algunos libros también, eventualmente. Voy a vender mi libro firmado también, por si lo quieren conseguir firmado. Porque no han podido ir a las firmas o demás. Ahí lo van a poder conseguir. Y, bueno, vamos a lanzar la tienda. Ya en este momento está arriba. Pueden empezar a visitarla. Y el primer producto que va a estar en esta tienda es un póster. Que aquí lo tengo. Es bellísimo. Me gusta muchísimo. Y es un póster... Este es de Alexis, pero me lo está prestando. Es un póster con una ilustración de un artista que se llama Teresa Martínez. Que ha trabajado en varios libros. Y la contraté para que hiciera una ilustración sobre una escena del libro Ocho Lugares que me recuerdan a ti. Que es una de mis escenas favoritas en el libro. Y, pues, se los quiero mostrar. En la página se llama Observatorio 828, pero igual les voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Y en la pantalla al final también va a aparecer para que la chequen. Y, bueno, Alexis ya va a abrir su regalito, que es el póster, para que lo vean ustedes también. Pueden usar esto de separador, por cierto. Yo uso de separador la cosita esta. Qué chula. En la escena donde Santiago le aúlla a la luna y aquí abajo en la colinita dice Ya no hay lágrimas, hay gritos de amor. Y, pues, ahí está aullándole. Me parece súper bonito porque es de mis escenas favoritas de Alfin. Está aquí con nosotros. Me encanta. Ya lo pueden conseguir. Ya está en la tienda en línea. A partir de este momento y dentro de dos semanas más estará al 25% de descuento. Pueden comprarlo. Se los mandaré firmado, de hecho. Entonces va a llegar a su casita firmado, bien bonito. Y así. Ahí está. Está de cabeza, pero no importa. Me gustaría muchísimo que ustedes lo tuvieran porque costó mucho trabajo y es sobre mi libro y me gusta mucho y así. Es muy bonito. Y, bueno, también no olviden que tengo un montón de redes sociales. Todas las voy a dejar aquí en la pantalla y en la caja de descripción. Me pueden seguir en Twitter, darle like en Facebook, seguirme en Instagram también. Y por aquí ahora en este momento va a estar apareciendo para que se suscriban a mi canal, para que vean el último video que subí. Y este otro enlace que está por acá es para que puedan ir directamente a la página y checar el póster y comprarlo si es que quieren. Yo los quiero muchísimo. Les mando muchos besotes, muchos, muchos abrazos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.